Stream Kids lanza su nueva producción musical Brilla en mí, la presentación del CD y DVD El sábado 1 de octubre en Vino Nuevo Campus Kessler A las 6 de la tarde Stream Kids en vivo Ven y conoces a nueva superproducción Habrá sorpresas, regalos y mucha diversión Ven y convive con todos los de la banda No dejes pasar esta gran oportunidad Sé el primero en obtener tu CD y DVD Antes que salga a la venta La entrada será completamente gratis Aquí nos vemos, Stream Kids en vivo